Veamos cómo la señora Ibu Ida Dayak se concentra para hacer una danza especial para empezar a tratar a sus pacientes. Aquí saluda a los pacientes y vemos cómo ella está tratando a ese señor que padece parálisis cerebral desde hace muchos años y eso lo ha impedido caminar. Vemos también cómo ella le está masajeando los pies. Es raro porque ese señor se queja de dolor y vean aquí cómo ella cuando le está masajeando los pies, como que arranca algo. Es lo que hemos dicho aquí siempre que es, yo pienso que está como arrancando el mal, ¿verdad? Para que ese señor logre caminar. Y vean nada más después de hacerle las pruebas, ustedes ya saben, una, dos, tres, cuando lo para. Y vemos al señor que empieza a caminar un poquito débil, pero lo hace al final de cuentas, que desde hace muchos años no podía caminar. Y vean nada más la felicidad que traen también. Y vemos también cómo la señora Ibu Ida Dayak empieza a danzar para que ese señor se empiece a relajar para poder caminar. Y esa es la forma de ella en tratar a las personas. Empieza a danzar para que las personas que ella ha tratado se relajen y puedan hacerlo bien. Es increíble cómo este señor, después de muchos años sin poder hacerlo, véanlo, no para de caminar. Es increíble. A mí me encanta todo lo que ella hace. Y vemos también, pues, ese señor sí se pudo tratar bien, sí pudo caminar al final de todo. Vemos también aquí a esa señora, igual no podía caminar muy bien, tenía dificultades para hacerlo, no podía agacharse. Y vemos también la señora Ida después de aplicarle el aceite, hacer la danza, que ustedes ya saben, y hacer unas pruebas. Pues, miren nada más cómo esa señora está muy contenta de poder hacerlo y también que no podía agacharse. Eso es lo que le trata de decir a la señora Ida. Es cuando ella le ordena, párate, y ella empieza a caminar bien, ¿verdad? Veamos aquí, este, cómo le ordena cuando le hace con la mano así, párate, y la señora empieza a caminar. Y vean nada más de contentas, que están felices, bailando. Y vemos también a la señora Ibu Ida Dayak, se siente muy satisfecha con todo el progreso que tiene estos pacientes que la andan buscando. Bueno, como ya les he dicho otras veces, opriman dos veces la pantalla, regálenme un corazoncito, un like. Eso es todo por hoy, nos vemos para la próxima. Si quieren saber más de la señora Ibu Ida Dayak, pasen al canal de TikTok, al canal de YouTube. Es todo por hoy, hasta la próxima. Saludos, hasta la próxima.